En mis sueños ya no te amo, aparecen más, aparecen más Pero sigo buscando una excusa para que retome más, que retome más En mis sueños ya no te amo, aparecen más, aparecen más Pero sigo buscando una excusa para que retome más, que retome más Busco excusas para volverte a ver, si quieres estar conmigo no se va a poder Busco excusas en mis sueños una y otra vez Pero no te vuelvo a ver, no te vuelvo a ver Cada vez que sueño no quiero verte despierto Me toca a mí verte, este es mi momento Aunque no sea perfecto Pero te parece donde vuelto tú de nuevo, tú de nuevo Baby, te quiero en mi vida, chopeando cualquier vitrina Ser pana mía, comprando todas las filas, pero trompeando los días Baby, y si quieres estar conmigo no se va a poder Porque cada vez que tú te vas se me va a doler En mis sueños ya no te amo, aparecen más, aparecen más Pero sigo buscando una excusa para que retome más, que retome más En mis sueños ya no te amo, aparecen más, aparecen más Pero sigo buscando una excusa para que retome más, que retome más Busco excusas en este momento, preciso querer Quiero pasármela muy hijo, si no me aburro el plata pa' tenérmela Paso junto a solas cada vez que mis lágrimas me corran Chorio nos tenemos solas, esto como nunca no me da ni bola Pana no te tengo aquí, ahora tú estás en otro lugar Si no te tengo aquí, mejor solito nos vamos a jugar Y para hacerlo versátil sintiendo lo voy a lograr Tú me dejaste todo esto a tus temas, pero hay que ponerse todo a vacilar Si no te tengo aquí, mejor solito nos vamos a jugar ¿Qué te dice todo? Pana no te tengo aquí, mejor solito nos vamos a jugar